¡Suscríbete al canal! Ahí lo dejó, ahí lo dejó. Pero bueno, mejor, porque casi os chupaba una cabra y un andromedario, dijo. Así que mejor. Hoy os traigo un vídeo de los que os gustan. Sí, porque me estabais deseando que yo viniera aquí, porque voy a hacer un vídeo de los inventos. ¡De Paquis! ¿Va a ver algún Paquis? No, hoy no hay Paquis, porque hay otra cosa mejor. El primer invento de todos es ideal para ti, Nico. Y para ti, Lara. Y para ti. Maravilloso. Y para los premenis. ¿Y para ti? A mí no me hace falta. Mira qué tipín tengo. Cerra los ojos. Esto no es bueno. Cerra los ojos. Y no me lo pongas que se me salió un escupitajo así. Daros la vuelta. ¿Honda? ¿Me lo vais a agradecer toda la vida? ¿Cómo que qué es, Nico? Está clarísimamente, no sabes lo que es. Date la vuelta, Nico. Es un agrandador de glúteos para cuando no tienes suficientes glúteos. Entonces, te lo metes por debajo del pantalón. No, mireis. Ya verás. Sube la camiseta un poco. Agárrate. Ah, espera. Que te hago un lazo aquí. Metemos uno y dos. Y ahí está. Mira qué culito más mono tiene, Nico. ¿Eh, respingón? Que no tienes suficientes glúteos. Te compras un agrandador de glúteos de Paki. Ríete, que ahora te lo voy a poner a ti, amigo. No, no, no. A mí no, eh. A ver. Dale, pa' acá. Me parece una Kardashian. Ay, ya te gustaría. Ay, por favor. ¡Quita eso! Es que te voy a poner un poco apretada la ropa, Lara, ¿eh? Mira ahora ahí, mira ahora ahí. No, no. No me digas, por favor. No, hombre, por qué de perjito. Hombre, por favor. ¿Verdad, Lara? A mí no me hace falta. A mí no me hace falta por perjito. Porque ya no se arregla con nada. Y no me digas que tengo las pelas de loca, porque no sé por qué dices eso. Os iba a decir una cosa, pero igual no conviene en este canal, porque este canal es para todos públicos. Pero si también quieres aumentar otra cosa, pues entonces puedes ponértelo en otro sitio. Así, pues. Vamos a contemplar, Lara, que se me ha quedado traumatizando. Que los vas a traumatizar a los tremendos. Que no, que ellos saben que yo lo digo por nuestro bien. Vale, aquí me ven madres, padres y demás familias. A ver, nos ven de todos los lugares del mundo. No, mírese, tampoco. Yo iba a guardar eso. Oye, ya lo has visto, lo veigas. He visto una peluca, ¿o qué he visto? ¿Has visto? El mejor invento de paz. ¡El libro! Nuestro nuevo libro que se acaba de publicar. En el menos tremendo. Que son ellos dos atrapados en la red. Con Paki. Que no sé por qué, no está aquí escrito con Paki, ¿eh? Planeta. Para el próximo con Paki, ¿eh? Ahí debajo. Menos mal que me pusieron por detrás. Y por delante. Y por delante. Y por delante. Ahí. Hombre, lo más importante soy yo. Y si no compran en nuestra página web, mirad con lo que viene. Yo prefería... Lara, no me interrumpas, que no callas. Yo quería haber puesto lo que es un dibujo mío a todo color aquí en medio, pero no me dejaron. No sé por qué. Hubiera triunfado mucho más, perdonad que os diga. Pues eso, que en la página web regalamos esto, ¿verdad? Sí. Bueno, lo regalamos. Yo no pienso pagarlo, ¿eh? Que lo pagas tú, Violeta. Yo no pago esto. Así que verán. Tú nunca pagas nada. Bueno, que lo mandamos con esto. Firmado por Paki, la guapi, bueno, y por estos dos. Y dedicado a quien queréis. Y con una chapa, con una pegatina. Si es que regaláis demasiado. Luego no nos llega para otras cosas. Bueno, pues eso. Que lo tenéis en todas las bibliotecas. Pero mejor en la página web. Ahora vamos a seguir con los inventos de Paki, que será el mejor. ¿Cuál? Este. Sí, claro. Hombre. Y voy al siguiente invento. Cierra los ojos, Nico. Me vas a despeinar. Coger cerrando los ojos un paquetín cada uno. Tres, dos, uno. Señora los tremendinos. Y ahora tenéis que adivinar lo que es. Para el móvil. Para el móvil. ¿Para qué? Para el móvil. ¡Lo he roto! Para pegarlo en el móvil o en la nevera. Cállate un momento, que estás pulsado. Ah, no vale. Pues ya te iba a expulsar de la casa. Oye, ¿esto? Este es efectuoso. Este es para ver la nevera y este para el móvil. No, esto no se lo... Viene con pelos. Qué asco. ¿Qué es esto, Lara? Qué asco. No tengo ni idea. ¿Dónde metiste esto ahora mientras estaba derriñendo a Nico, Lara? No te rías, que mira qué asco. Que tiene pelos. Que esto sabe mucho asqueroso. Este sí es bueno. Ay, no. Pues esto es una guarrería que yo no quiero ni tocar. Es por emoción. No, ¿para qué? A ver, adivinar. Para la nevera. No, que esto es para las puertas del coche y las ventanas. Tú vas en el coche. ¿Y qué pasa cuando aparcas en un sitio? Vas a aparcar en un restaurante. Y resulta que hay un coche aquí y otro aquí. Tú quieres aparcar en medio. Y te queda un cachito así para salir con la puerta del coche. Pues coges, abres la puerta y desplaza. Normalmente. Pues para que no pase eso, tú le pones... Esto es una porquería, ¿eh? Y pones esto y entonces da contra el coche. Tú le pones esto en tu coche. Y cuando te haga el de al lado placa, mirad que es blandito el pompis. Y entonces choca contra el pompis. Y no rayas el pompis. Y no rayas el coche. No, este no es tan blandito. No, este es duro. Este está más durito el pompito, mira. Pues a mí me gusta más así el prieto, ¿eh? Oye, Lara, las cosas son así. El culito prieto. Como el tuyo. Oye. Ay, igual te lo dijo. Vamos a continuar. Vamos a continuar porque no sé qué va a ser este vídeo. Los van a echar de duro. Pero todos son de así. ¿De qué? ¿De qué te refieres de así? No sé. ¿Cómo te estás refiriendo? ¿A qué te refieres? A esto. Pues no lo sé. Ahora lo veréis. Cerrar los ojos, dejarlos ahí. Para, Nico. Que no mire. Qué tramposo. Lara, me estás hartando, ¿eh? Lara, no me toques. No me toques. ¿Por qué no puedo mirar? Porque lo digo yo, quemando aquí. Ya lo he visto. El mayor castigo de la historia jamás contado. Va a recaer sobre ti. Me vas a dotar en el que oler el sobaco. Cuando veas esto, no vas a querer olerme el sobaco. Le abrimos los ojos. Qué asco. Ahora me tienes que oler el sobaco por tenido. Mira, mira, mira. Ven aquí a olerlo. Como el castigo mayor de la historia. Soy un camionero que no me ducha aún un mes. Paco. Qué guapo. Perdonarme la asociación de camioneros de España. Porque yo tengo muchos amigos camioneros que no son así. Así que quería pediros disculpas y decirle a mi amigo Ramón que iba por ti, no por los demás. Los demás los quiero yo con mi heart. Bueno, pues eso. ¿Qué os parece? ¿Te la quieres probar? Más horrible que tú. Vas a probártela. No. Es una fotocopia de tu cuerpo. Me estáis hartando hoy. Perdonad que os diga. Yo así no grabo, ¿eh? En los comentarios que me dejen a los Tremendis. Los Tremendis son del Paquitín. ¿Sabes lo que es el Paquitín? No es un chico que se llama así que parece Paquirín. No, Paquitín. Que son del equipo de Paquitín. Y todos los que se meten con Paquitín se meten con los Tremendis. Así que mirad a ver si no os vuelven a dirigir la palabra. No creo que nadie sea... No, no, no. A mí no, ¿eh? No me va a ir ni siquiera. Mira qué guapo estaría Nico de peludito. Mira que... Por favor, de peludito. Muy guapo. A ver, Lara. Le quedará muy bien. Pero al caos. Yo creo que... Mañana tienes que llevarlo al colegio. Le va a quedar muy bien. Llévalo tú. No lo llevas. Yo lo veo al colegio. Mira qué pelitos. Pues le queda muy bien, ¿eh? Así no os hace falta depilaros los pelitos de la barriga ni de los hombros. Vamos a por el siguiente invento. Cierra los ojos, Nico. Es que soy muy pesado. Ay, que soy muy pesado, ¿eh? Nico, tú no me habrás robado, ¿no? No, yo no lo voy a mirar. Abre los ojos. Me ha robado Nico. ¡Oh! Es un gato chino. No es un gato, es un cerdo. Es un gato chino. Porque a ver si no... A ver qué te enseñan aquí en este colegio. Vale, vale, vale. Violeta. Un cerdo y un gato no se parecen. Para comien, ¿no? Les voy a explicar. Es un abre pipas. Ya hemos traído muchos abre pipas aquí a Tremendi. Mirad, aquí viene explicado abre pipas. En chino, ¿vale? Agárralo. Voy a ver a todos los que lo entiendan. Entonces, Nicolás, me agarra aquí y voy a por las pipas que me han desaparecido. Si no vuelvo, si no vuelvo, me he ido. No sé. No estaban donde yo las había dejado, ¿vale? No me digas que las estaban en la bolsa de la compra. Porque yo no las había dejado ahí, Nico. Cuidado. A ver, hay que mirar la... Están podridas. ¿Qué es esta porquería? Es una pipa. Nico, ¿tú no andarías comiendo y luego las dejarías ahí vacías, no? Y lo cerrarías con pegamento, ¿no? Porque no es normal esto, ¿eh? ¿Qué es esto? No te rías, ¿eh? Pipa gigante. Entonces, yo creo que en esta. Y ahora hay que girar la ruleta. A ver si nos untimos. Vamos a ver. Está abierta, está abierta. Vamos a ver, pero no. Pero qué sé por qué. Está abierta. Pero eso no es así. Vamos a meterla en una más pequeña. Gíralo. Pero sí. No es así, que tiene que salir pelada. No, si te pare, te compro un pelapipas para que me salga con cáscara. Esto es una porquería en bote. ¿Qué? Me escupes. Bueno. Bueno, la pipa está aquí. ¿Qué porquería es esta? Vamos a ver. A ver, ahora yo. Igual lo estás haciendo. Es que lo hacéis muy mal. No tiene nada dentro. Nico, ¿qué estoy comiéndola si no me lo dijiste? Voy a intentarlo, ¿eh? ¿Qué porquería es esta? Y luego haces así. Pero es que lo escupe todo hasta la cáscara que miércoles. ¿Dónde quieres que miércoles a la cáscara? Mira. Claro. ¿Dónde quieres que miércoles a la cáscara? Esto es una porquería. ¿Dónde quieres que miércoles a la cáscara? Toma, te la regalo. Vamos a continuar. Gracias. Muy mal esto. Vamos a ver el siguiente. Inventa cerrar los ojos. Les va a dar mucho vértigo. Ahí lo dejo quedar. Alguno más que otro. Porque como mires, te doy yo vueltas hasta el patio exterior. Mira a ver, Nico. No juegues. No abráis los ojos bajo ningún concepto. Porque el agujero negro está destinado al que se porte peor. Esto es una porquería en bote. No todo me puede salir bien. Venir para acá. Acabo de abrir un agujero negro en el suelo. Es un agujero negro que se está batiendo. A mí me recuerda a una bola de discoteca, pero medio espachurada. Esto es un efecto óptico, Nico. Que parece que te está cayendo. Mira. Pero necesitaríamos... ¡Oh, no! Que me caigo. ¡Oh, no! Que me caigo. Esto ha sido otro timón. Me han timado. Este es el vídeo. Los timos a Paki. O algo así. Tenemos que pensar el título. En los inventos de Paki. Timan a Paki. O algo así. Bueno, Nico, déjame. Déjame nada. Déjame. Paki, que no te timaron. Que sí que da la sensación de que te tiraron. Mira. Y no tienes vergüenza, ¿verdad? Voy a probar yo, pero esto es una porquería. Es un timo, ¿eh? ¿Paki? ¿Pero cómo llegó hasta aquí? Pues no lo sé. Pero sé que no debía ser tanto timo, ¿eh? Bueno, nada, pues mejor Violeta porque me costó 50 euros. ¿Cuánto? Nada, nada. Vamos a continuar el vídeo, Lara. Estás impaciente. Que nos queda el último invencio. Además, es un invento. Muy entretenido. Tragozó. ¿Cuánto te costó? Nico, te costó 3 euros, pero tu madre... 50. Nico. 50 euros. Voy. No abráis los ojos hasta que yo lo diga porque me lo han puesto aquí con burbujitas de estas de apretar. Yo quiero. Yo quiero. Yo también. Que me dejéis tranquila, hombre. Que me dejéis. No. Voy a irme, ¿eh? Para siempre. No te vayas. Lo salvó la vida en el libro y no lo tenía ni que contar, ¿sabes? Si no es por mí, ¿qué hubiera pasado, eh? Pues si lo quieres saber, lo compras. Ya estoy un poco harta. Que paréis. 3, 2, 1, abrimos los ojos. Vais a dejar de usar el móvil. Nunca más vais a jugar ni a la consola, ni al ordenador, ni al móvil, porque ahora viene el invento para que te desenganches de todas esas cosas. Se llama Battle Game. Venga. Nico, dale, venga. ¿Pero qué le pasó? Se le acaba de... Nico, te acabas de cargar el juego. No, es que es eso. Eso sí, mira. ¿Qué es eso? ¡Ole! No sé, es que mi ojo... El que le dé más... El que no le salga. Ay, qué divertido. Ahora viene a tocar a mí. Ahora yo contra Paqui. Venga, yo contra Paqui. Yo que eres tú, entonces tú juegas contra yo que soy Paqui. Está clarísimo, ¿no? Sí, sí. El que gane es el más guapo de todos, de la familia Tremendín. Que la Paqui es la más guapa y tú lo sabes. Bueno, Tremendín, espero que os haya gustado. Todo el gusto que os haya gustado que Nico haya perdido. Y si os ha gustado, ¿qué tienen que hacer? Darle mogollones. ¡Mariquitos! Nico, tú también. ¡Mariquitos! Pues eso, nos queremos. Y compraros el libro que salgo yo, guapísimo.